¿Qué quiere decir esto? ¡Uy, Dios mío! ¡Bendito sea el señor! ¡Señor bendito! ¿Pero qué pasó aquí, hermano? ¡Oiga, yo ya venía ahí atrasito! ¡Eso fue lo que suena cuando yo venía sumando de ellos! ¡Y la gente, huevón! ¡No, señor! ¡Ese carro que va vuelto mierda, mira! O sea, piden extintores, pero ¿quién se va a meter allá a bolear el extintor? ¡No, porque yo no... Es carro tanque, hermano, no es carro tanqueo! ¡Señor bendito! ¡Ustedes, la gente que hay ahí adentro del carro que... ¡No hay gente adentro de los carros! ¡Venga, se las puede ver! ¡La policía también se va a poner! ¿Ves? ¡Dos camiones! ¿Era ese y ese? ¡El carro de la policía también! ¡Sí, en verdad! ¡Ay y gran Nicole! ¡Nosé tanqueo!